¡Esto es chilea anotada! ¡Ahí está volando el piqui de rico! ¡Un aplauso, dulce por el piqui! ¡Y a grito! ¡Y arriba, Tamparré, el piqui, o mohaca, México! ¡Uno, yo estaba! ¡Y a grito! ¡Y arriba, Tamparré, el piqui, o mohaca, México! ¡Uno, yo estaba! ¡Para nada, Tamparré, el piqui! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.